¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Antes de Medianoche, el mejor resumen de noticias de la televisión argentina. Vamos a arrancar mega rápido porque hay mucha información para analizar. ¿Cómo? Con los títulos. Santa Teresita, la muerte del joven de 18 años. Tomás Tello fue brutalmente asesinado por una patota tras los festejos de Año Nuevo. Una apuñalada en el corazón. Acabó con su vida. Tragedia en Japón. Choque de aviones deja un saldo de cinco muertos. Cinco personas resultaron muertas tras el impacto entre un avión militar y otro de Japan Airlines. Pasajeros y tripulantes fueron evacuados. Boca en la era Martínez. El cheneise ya presentó a su nuevo DT. Arrancó el Boca de Diego Martínez. Me gusta que mis equipos tengan la pelota y manejen los partidos, afirmó el flamante entrenador. nuevo aumento de combustibles desde la hora cero en un ratito nada más, sube un 27% entre un 25 y un 2% más. Ayer creo que estuvimos tres horas hablando de este tema. Creo que en ningún otro medio se habló de otra situación que no fuera la muerte del menor. El menor. Que con 18 años sos todavía chico, ¿no? Me alcanzaste la mayoría de edad absolutamente legal, que es la de los 21 años. Sobre esta tragedia, sobre esta... que para todos fue una fatalidad realmente, ¿no? Y nosotros estuvimos tres horas cubriendo el caso, enterándonos de que la mamá de Tomás está embarazada. Hoy día despidió a un angelito, dentro de poco va a recibir otro. Y la verdad es que nos conmocionó a todos los argentinos. Nos ha dejado a todos helados porque se repite nuevamente. Parece que es el leitmotiv de los veranos, ¿no? Y cada tanto tenemos esta conducta cíclica, la es la noria nuevamente. El caso, Fernando Baez, que lo hemos vivido y lo hemos acompañado a lo largo del 2023. Finalmente con el juicio, esto que ocurriera a principios en enero, el 18 de enero de 2020. Y ahora se repite un primero de enero de 2024. Arrancando trágicamente en la costa, en Santa Teresita, con un chico muerto a mano de una patota. Eran más de 20. Ya se avanzó muchísimo en el caso, gracias a la cantidad de cámaras que había, pero además a la cantidad de testigos. Ayer en Crónica tuvimos testimonios como el de Axel, como el de Cintia, e incluso el de su propia madre, que echaron mucha luz e ilustraron en cuanto a lo que ocurría. O sea, Damián, el principal sospechoso, si es que ya no acusado y que fue aprendido. Vamos a escuchar la palabra de Tamara, que fue una de las testigos del caso. Mirá. Sí, estábamos en Costanera con la familia. Cuando llegamos al barco vimos que había mucha cantidad de chicos, mucho más que el año pasado y de gente. Había mucho alcohol y decidimos dar la vuelta porque no había policía, inclusive los mismos pibes, cortaban las calles y solamente se vio presencia policial en las esquinas, pero no intervenía. O sea, la policía miraba. ¿Son quienes integran esta mafia? Sí, la policía miraba y no participaba. Y acá siempre están los que somos de acá, que son muchos vendedores y gente que es turista. Tamara, gracias por atendernos. A ver. Hola, Chiche. Cuando vos me decís que... Bueno, ayer, después le voy a pedir a Ale, que me va a matar porque le estoy pidiendo cosas a aire, pero se me ocurren cosas. Estaba el testimonio de Axel, que está en mi canal de YouTube, también lo pueden buscar, ADG Producciones, ahí lo pueden buscar. Chicos, digo ahora porque el testimonio fue impresionante. Lo que dijo la mamá también, la vamos a escuchar en un ratito nada más. ¿Cuál es el denominador común de este caso? El denominador común es la ausencia policial. Y además, una patología o un comportamiento psiquiátrico, enfermizo, violento, en reiteradas oportunidades se quiere del principal acusado, que tiene una situación familiar particular y que ya habría estado preso varias veces. Se habla de vendedores ambulantes, se habla de que la hermana del acusado de Damián es parte de la policía. Se dice de que la policía está permanentemente pidiendo documentos, molestando, generando momentos incómodos en un pueblo chico, era lo que decían ayer, pero que al momento del enfrentamiento nadie apareció, que demoraron en llegar más de 20 minutos a la costa. Algo que habría sido un ajuste de cuenta entre chicos. Acuses de robo cruzados, una venganza, una premeditación, algo irrisorio, verdaderamente irrisorio para las edades de las que estamos hablando. 18 años la víctima, 21 años el victimario, 57 porque el padre también habría estado implicado, lo tenemos ahí en las imágenes, y una herida cortopunzante directamente en el tórax que terminó con la vida de un chico de 18 años, un chico trabajador que vivía con sus abuelos, con una situación familiar particular también. Lo hemos escuchado a lo largo de todo el día porque lo que preocupa es la falta de educación y la forma exacerbada en la que en cuanto a la violencia llama, todos, 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 todos atendemos el llamado rapidísimo y después las consecuencias. Y nuevamente las campanas y las alertas que suenan de decir, ¿otra vez? ¿Otra vez un Fernando? ¿Otra vez? ¿No vimos el peregrinar de los padres, el peregrinar de la justicia, otra vez un Lucio Dupuy? ¿Por qué digo un Lucio Dupuy? Porque la fiscal y la jueza del caso los dejaron salir, las dejaban salir, no controlaban, lo dejaron salir a Damián un montón de veces. Y donde el Estado tendría que haber estado presente en salud mental, en violencia, no estuvo. Y ahora tampoco lo está. Ausencia total de la policía. Un día tristísimo, tristísimo para los argentinos. Tristísimo. ¿Por qué? Porque hoy fue, Tomás, mañana puede ser tu hermano, tu hijo, el mío. Nadie está exento de esta realidad. Y hasta que no nos lo hagamos carne, esto va a seguir pasando. Esto va a seguir pasando. Es un nuevo Fernando Baez Sosa. Es muy parecido al caso, todavía con ribetes peores, porque fue premeditado. Fue premeditado, ni siquiera hubo una medida de la violencia. En aquel momento fue una cuestión desmedida de violencia. Y de impunidad total, porque se fueron a celebrar. Ahora, ni siquiera estaba pensado. Después que uno se fue a su casa, fue más macabro. Vamos a escuchar a Samantha, que anoche hablaba con nosotros. A mí me rompió el corazón. Verdaderamente, tengo que decir que periodísticamente fue una de las peores notas que he hecho, una de las más duras que he hecho, porque me confirmó que estaba embarazada y que en unos días va a ser madre nuevamente. Yo no me quiero ni imaginar lo que está pasando ese bebé y no me quiero imaginar lo que está pasando esa madre. Vamos a escuchar lo que decía, creo que en el peor día de su vida, en una familia mal llamada disfuncional, ¿no? Porque Tomás vivía hacía muchos años con sus abuelos, en Mar del Tuzú, lejos de la casa de su mamá. Mira, escucha. Bueno, un mensaje antes de poder retirar el cuerpo de Tomás para llevarlo a la ciudad. Nada, lo único que espero es que se haga justicia y que todos paguen, que todos vayan presos, que todos tengan perpetua, los que lo corrieron, los que lo golpearon, todos, y obviamente el que lo apuñaló. Samantha, recién uno de los abogados de los detenidos dijo que faltaban detener a algunos y que no está detenido el autor material. ¿Vos crees que esto es así? Todo puede ser, no sé. Sí, que hay más gente involucrada. Sí, 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 sí. Pero no sé. La verdad que no sabría. Va a tener la misma carátula de Fernando Baez Sosa, la misma. Ayer estaban diciendo que no se le bajara el precio, que cuidado. Costó muchísimo ponerle nombre o caratular el caso de Fernando Baez Sosa porque no se sabía si era con premeditación, si había sido empatota, como se dice, si había sido con alevosía. Esto no fue con alevosía para nada, fue de frente. Se abría a grabamiento. Bueno, la verdad es que le cabe la misma carátula. Vamos a escuchar a Axel en un testimonio imperdible que conseguía Adrián Eche ayer para Crónica. Mirá, escuchá lo que decía. Tremendo, Axel, que a la cortísima edad que tienen ya tengan cuentas pendientes. Y a ese nivel de violencia. Además de cuentas pendientes, yo con 19 años no tendría que haber visto morir a mi amigo en mis brazos, así al lado mío. No tenía por qué haber pasado a eso. No, pero ni hablar, eso está totalmente fuera de discusión y estás entero ahora contándonos. Pero tenés idea de qué puede haber sido si vos eras amigo, si estabas ahí. ¿Qué había pendiente? ¿Qué cuenta había en el medio que saldar? No sé muy bien qué cuenta hay pendiente. Hay mucha historia, pero la verdad que no se sabe cuánto. La que más te suena, la que vos decís, che, es por esto, en realidad me parece, la que más me suena a mí es esta. Tommy era conocido acá por hacer muchas jodas. Le gustaba hacer fiestas en la casa, en todos lados. Y me enteré que una vuelta nos dejó pasar unos pibes porque eran quilomberos y le hicieron quilombo y se pelearon. Y esos son los pibes. Y ese es uno de esos pibes. O sea que la bronca vendría a ser con esa bandita a la que no dejó entrar a una fiesta que habría hecho en su casa, ponele. Entonces quedaron como, ponele discriminados por Tomás y después se enojaron, claro. Sí, sí, el mismo que no lo dejó entrar fue el mismo que lo mató. Ah, el hijo este del hombre de 57, tal Damián. Mirá cómo se desentrañó el caso ahí en el momento. Cuando yo le preguntábamos justo con Chacal, le decíamos, escúchame, ¿qué es lo que pasa? Y Axel dio en el clavo. Tanto es así que un segundo después lo llamaron cuando empezó a hablar de la ausencia policial, lo llamaron por teléfono y Axel abandonó el móvil inmediatamente. Lo cual nos parece muy bien porque también hay que proteger a los testigos que son importantísimos para este caso. ¿Sabés cuál es la carátula? Mirá, yo te voy a decir porque es muy largo. Hay un nuevo agravante, además del concurso premeditado porque lo planearon por esta situación que Axel daba a conocer en crónica como primicia. Sino que también está agravado por la legosía. ¿Por qué? Porque la legosía no solamente es a traición y espaldas, sino porque él estaba en total estado de indefensión. No tenía con qué defenderse. Así es que le suman cadenas perpetuas, le cabe perfectamente una cadena perpetua. Perfectamente. A otro chico de 21 años. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando todos como sociedad? De verdad. ¿Cuál es la tabla axiológica? ¿Hacia dónde va? Yo lo digo siempre. ¿Hacia dónde va? Porque fíjate, esto terminó en tragedia. Pero ahora me voy a ir a corrientes. Donde el año nuevo también empezó de una manera muy violenta. Muy violenta. Ale Ledesma, contanos qué pasó con estos dos casos policiales donde tenemos que ver a una chica arrastrada por el piso. Donde la patean salvaje y brutalmente. Mirá, acá están las imágenes. Hola, Ale. Buenas noches, Amalia. Y la verdad, la brutalidad, y sobre todo en los jóvenes, es lo que ha conmocionado en estas últimas horas a corriente. Y por qué no decirle a todo el norte del país. Porque de pronto, a ver, en un lugar muy concurrido como la costanera correntina, nada más ni nada menos. Esto es Santa Lucía. Por poco. Lo primero que ustedes están teniendo en imágenes donde una jovencita, exacta, exacto, es arrastrada. Y ustedes verán sus ropas totalmente ensangrentadas. Eso sucedió en corrientes, en la mítica costanera correntina. Y fue a manos, estamos hablando de Maya Ailén, una joven de 19 años que, según sus propios comentarios y según la denuncia que realizó hace instantes, nada más en la comisaría segunda, donde nos encontramos nosotros ahora. A ver, esta joven relató que no conoce a sus agresoras. Es una locura, ¿sabés qué estoy viendo? Tres mujeres la están atacando, la están pegando, la dejan en harapos y todo el mundo mirando. Y hay dos personas nada más ayudando. ¿Qué no pasa? Y todos filmando. Está bien que el documento fílmico sirve, pero mientras tanto al ser humano lo están matando. ¿Cómo puede ser que todos los jóvenes estén mirando y nadie haga nada? Tanto miedo le tenemos a la justicia. Ale, a mí me preocupa, no sé. ¿Ves la cantidad de gente que hay que no se mete? Así es. Y de diferentes lados, ¿eh? Porque no solamente estar en una reunión de jóvenes, sino también personas mayores que estaban participando de este evento por Año Nuevo y que de pronto hasta participaban jocosamente de este evento que por poco no terminó en tragedia. Hay una descomposición del entramado social muy fuerte, pero es mucho peor de lo que nosotros creemos. Estamos preocupados por lo económico, muy preocupados por lo económico. Estamos muy ocupados también en lo económico. Pero ¿qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con lo cultural? Porque realmente una cosa va de la mano de la otra. Está encadenado, no podemos disociar. Y lo estamos viendo en estas imágenes. A mí me impresiona lo de esta nena, 19 años. ¿Me repetís el nombre? Maya Ailén. Maya Ailén, que por estas horas está con reposo. A ver, la externaron hace horas nada más. ¿Cuáles serán las lesiones? Del centro de salud, del hospital, de escuela. Bueno, traumatismo de cráneo severo. Dios mío. Tiene un corte importante que tuvo que ser susturado, obviamente en la cabeza, producto de los botellazos. Porque fueron botellazos, gracias a Dios, gracias a Dios y para Ailén particularmente, no fueron letales. No, Dios mío. Pero tiene botellazos en varias. Es decir, el impacto, el impacto de las botellas en varias, que le produjeron lesiones, no solamente a nivel craneal, sino en diferentes partes del cuerpo. Podría haber sido un desastre a nivel neurológico, un mal corte. Yo digo, se visten, se van, se compran ropa, se visten tan bonitas y se miran las imágenes. Ahora, la verdad que la chica del vestido azul, a mí, digo, de verdad, un gorila enojado tiene más estilo. Y lo estoy diciendo en una forma muy irónica. Muy irónica. Bueno, digo... Comentarle, comentarle a María, de que en las próximas horas, las personas que están vinculadas a este hecho, estas tres mujeres que agredieron a Amar, a esta joven, a Maya, serán citadas, serán citadas ante la justicia y de pronto está la posibilidad que al menos dos de ellas sean detenidas. Esto será en las próximas horas. ¿Son menores o no? No, 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 son mayores. Perfecto. Son mayores. Que no hagan la puerta giratoria, ¿no? Porque si no, después pasa lo que pasa con Tomás. Ahora estamos viendo imágenes de Santa Lucía. Contanos qué pasó acá, porque otra vez... Mirá la rabia, la bronca, el encono. ¿Qué es esto? Ah, bueno, ahí está. A la misma hora. Y digamos que todo esto sucedió en el amanecer en la provincia de Corrientes. Estamos hablando que Santa Lucía está a muy pocos kilómetros de la ciudad de Goya, que es la segunda ciudad de la provincia de Corrientes. Sí, sí, sí. Con un evento que, bueno, había sido invitado a través de los días anteriores a este final de año para la participación, digamos, a nivel social de los diferentes sectores de la comunidad. Y de pronto terminó en este desbande. ¿Qué pasó ahí? Que reiteramos también, por poco, no termina en tragedia. Era la celebración de Año Nuevo, de fin de año. De Año Nuevo. Claro. Exactamente. Los chicos alcoholizados. Así es. ¿Cuántos participaron? Todavía, todavía. A ver, es un lugar que no es la capital de Corrientes, y que de pronto no cuenta con cámaras, con las suficientes cámaras de seguridad como para determinar cómo fueron los hechos. Pero mirá, es una pelea de cancha. La participación fue mal, exactamente, exactamente. Diferentes grupos que ya antagónicamente se venían disputando desde hace algún tiempo. Ah, o sea, que la policía sabía. Digo, este es... Exactamente. Esto es increíble. Es lo que se cree, al menos. Hay algo en la justicia, hay que hacer algo con la policía, hay que hacer algo, hay que ordenar, hay que ordenar, hay que educar, hay que ordenar, hay que establecer un plan integral, porque realmente nos está yendo todo. Ale, esto es un resumen de noticias, me queda muy poquito tiempo, te quiero agradecer la deferencia, la hora, siempre estás atento para con nosotros. Te agradecemos mucho. Por favor, ustedes lo merecen. Buenas noches. Gracias, Ale, buenas noches. Nos vamos a ir al ámbito internacional, ahora sí, porque esto fue una tragedia, pero no fue una tragedia mayúscula, no solo de milagro, sino justamente por la educación que tuvieron los tripulantes de este Airbus, de Japan Airlines, que terminó colisionando. No se sabe si en realidad fue un avión estatal, militar, el que choca con este Airbus comercial en el aeropuerto principal de Tokio, en Haneda, uno de los aeropuertos más importantes, que el último accidente grave que tuvo, donde murieron más de 500 personas, casi 600, y uno de los más importantes de la historia, fue en 1985. Desde allí, a esta parte, nunca más pasó nada, cosas muy, muy pequeñas. Ahí ven el momento de la colisión, es impresionante. Esto ocurría apenas recibiendo el 2024, junto casi al mismo tiempo con el sismo. ¿Y por qué te lo estoy linkeando? ¿Por qué estoy relacionándolo? ¿Por qué este avión militar salía con provisiones para otra ciudad desde este aeropuerto para asistir a las víctimas, que fueron más de 50? 379 personas iban a bordo del Airbus, que justo estaba aterrizando. No se sabe si el avión militar lo chocó de costado o lo tocó de atrás en la pista. La cosa es que cayó de morro, es decir, de punta. Los testimonios son impresionantes, de las diferentes personas de diferentes nacionalidades, que decían, gracias a la actuación rapidísima de la tripulación, que tuvo que caminar hacia arriba, porque fíjate que el avión está de trompa, o sea, de morro. Tuvo que caminar hacia arriba para poder evacuar, porque las puertas traseras y las del medio no se abrían. Rapidísimo ya estaba la policía, los bomberos, defensa civil y todo el protocolo que se activaba. Cada vez que hay algún tipo de emergencia o de alerta, fue en pista. No murió nadie de la tripulación de casualidad, excepto los cinco tripulantes de la aeronave militar que iba a llevar justamente algunas cuestiones necesarias para todos aquellos víctimas y todos aquellos que sufrieron el fuertísimo terremoto que se vivió en esta zona, que es el Anillo de Fuego, donde está Japón. Están acostumbradísimos y con una posible alerta de tsunami. Ahí tenés a tu izquierda, o sea, a mi izquierda en la pantalla, a tu derecha, las imágenes del mar, bravío, ¿no? Se están investigando todavía las causas del accidente. No se sabe bien si hubo un problema de los radares, de la torre de control, de las comunicaciones, si pasó algo. Pero la verdad es que fue un milagro y a pesar de las cinco víctimas fatales de aquellos que estaban sirviendo a la patria, en su momento la tripulación completa de la nave comercial terminó gracias a la actuación velozísima de los mismos en un milagro, ¿no? Y hoy todos pueden hablar de estar con vida. Los que estamos sin vida casi, somos los que vivimos en Buenos Aires y que estamos a los cachetazos limpios. Nos cacheteamos, ¿viste? Porque hay una invasión de mosquitos importantísima, que no es el mosquito que te contagia el dengue, pero sí la encefalitis equina, que es una enfermedad muy complica, muy complicada. Ya están sacando una vacuna, están pidiendo una vacuna, pero te morfan, perdón el término, pero te morfan, en cinco minutos te morfan. Ahora, ¿vos querés ir a comprar un repelente? Fijate, fijate si le pedís la jubilación a tu mamá, porque la verdad es que no alcanza, más o menos sale eso. Entonces, hay una chica en internet, ¿no tenemos el audio? Ya no tengo que ir, a ver, escucha el audio, mira, mira la receta, mira la receta. Basta de picaduras de mosquitos. Los productos que compras no te hacen efecto, te tengo la receta más económica y fácil para que no se te acerquen nunca más. Primero, media taza de agua, yo acá ya tengo preparado, media taza de agua y le agregamos cinco cucharitas de las cucharitas de café, de café, las chiquititas, de esencia de vainilla. Tiene que ser esencia de vainilla de esta marrón. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Lo pones en un atomizador, algo así. Versión chiquita, pero yo los tengo todos ocupados. Y lo que hacemos, si no tenés eso, es agarrar un pedazo de rollo cocina, un pedazo de algodón, humedecé. Listo. Envainillate, o sea, hacete postre. Digo, no me imagino a los mosquitos evitándole la vainilla. Vamos a probar. Esencia de vainilla más barata que no se aviven. Bueno, agüita y te echás, tipo, bueno, a probar. No se pierde nada porque está todo caro. Está todo caro. Nos vamos a ir con un temazo. A mí me encanta, eso lo vamos a dedicar. No se pierde nada porque está todo caro. No se pierde nada.